Tiempo de Cacería Acaba de empezar la temporada De venados Este fin de semana Que algunos aprovecharon el buen fin Otros se fueron a ver a los ranchos A ver como andaba Este Los animalitos por aquel lado Este y pues muy bien Algunos ya me mandaron las primeras Fotos de algunos venados Muy buenos, gordos Este Y pues bueno Ahora si que yo creo que va a ser una buena temporada Ya ves que hubo Unas buenas lluvias Aunque hubo sequías al principio Unas buenas lluvias ya después Cuando se utilizaban Agosto Julio y Agosto estuvo lluvia y llueve Septiembre Una parte de septiembre Y ahora ya se nos adelanto un poquito de frio Este Vamos a estar transmitiendo Si les gusta Este Hagamos un programa Hablándose algunas cosas de la temporada 2018-2019 A ver si les gusta La transmisión Este Podemos ver algunos temas Sobre Rifles Cacerías Este Si me pueden mandar algunos videos Y los puedo subir aquí a mi página De Voz Balistic Este Este es mi Whatsapp Aquí arriba Aquí aparece mi Whatsapp Este Escribanme Mándenme fotos Si matan muchos Pues bueno A veces no va a ser posible Este Tomar Digo Llamadas Pero si Mándenme un Whatsapp Para poder yo subirles Pongan el nombre Para ponerle dentro de los créditos Los videos Que van subiendo Este Si les gusta algún tema De No sé De alinear De limpieza De los rifles Este Recuerden que esta temporada Pues hace frio Y cuéntame un poquito Este Que es lo que van a Que es lo que van a ocupar Para Para esta temporada Que es lo que se lleva normalmente Este Para los cazadores nuevos Ahora si que Les decimos Mister Academy Carguen hasta Con El perico Los que ya somos Más experimentados Ya estamos Muy tiroteados Realmente Nomás cargamos El rifle Las botas Y Este Una cobija Y listo Ya estamos listos Entonces Este Pero pues Cuéntanos A ver que te llevas Este Vamos a estarlo subiendo Por ejemplo En Youtube Y vamos Este A Vamos a ver Si les gusta Ahí si podemos Una página De Facebook Este Este programa Nada más Vamos a avanzar Estos dos meses No No Por ahora Si que por trabajo No podemos Darle mucho seguimiento Pero bueno Vamos a tratar De subir al menos Un videito Este Todos los días A ver si se puede Sobre algunas cosas Algún mantenimiento Que se le tenga Que dar Ahí a los rifles O a las armas Que nos llevamos De caserías Este Recuerden Hay que sacar Los traslados Hay que tenerlos En orden Este Va a estar Acompañándonos Ahora si que Fuerza civil Y este Algunas Policías del estado Así como del ejército Mexicano Y van a estar Realizando Nuestras armas Este Entonces hay que traer Acuérdense que hay que traer Varios elementos Eh Credencial de lector Si Para identificarnos La credencial De nuestro club Eh Actualizada Nuestra credencial De De cacería En orden Que esté Eh Hay muchas que están Por tiempo Hay otras que ya son Indefinidas Y nuestro traslado Original Deben de ser los Originales No se lleven Copias Porque en un momento Dado Pues bueno Pueden tener algún Problema Es importante Aparte de esto Recuerden que las Que Que los ranchos Deben tener Registrados Sus sumas Y también Tener sus cintillos Para cada animal Recuerden que la temporada Estamos hablando De venado Y de jabalí Este Es la que va a estar Vigente en esta Ahora si Que en esta En este tiempo Que se abrió De este fin de semana Y se va a cerrar Más o menos A finales De De enero Entonces En algunos Otros estados Como Tamaulipas Se cierran Algunas Una semana antes Y las otras Una semana después Este Bueno Pues ahora si Que a todos los Amantes de la cacería Mándennos Sus videos Aquí está Aquí arriba Aquí está El whatsapp Videos Fotos De sus cacerías O fotos De la raza Este Para transmitirlas Aquí en nuestro canal Muchas gracias Y bueno Estamos en contacto Vamos a estar Subiendo videos De algunos consejos De algunas otras cosas Algún tema en especial Que quieran ver Adelante Y con mucho gusto Vamos a estar viendo Fotografías Y videos De cacerías De esta temporada Saludos Y hasta la vista Buenos tiros Y buena cacería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!